No, no por tres o cuatro mordidas, voy a perder los tres o cuatro panes que me tocan. Eres un cobarde, cariño. Inténdalo al menos. ¿O acaso no tienes fuerza de voluntad? No, no es porque sea cobarde. Lo que pasa es que tengo más hambre que fuerza de voluntad. ¿Y para qué hago una prueba que sé que no voy a pasar? Maestro, Kiki, por ahí hay más personas que están cerca de la casa. ¿Crees que quieren entrar? ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Los conocí? ¿Quiénes son? ¡Córrele! Sí, córrele, córrele. ¿No serán los que vienen por mí? No, no, no son ellos, lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque yo todo lo sé. Este pan te estalló medio chicroso, maestro. ¿Quién te dio permiso de comer el pan? Pues para eso es, ¿no? Para comérselo. Méselo. Tienes que esperar la repetición. No, yo me aguanto más, maestro. Sino como ahorita me muero. Yo también, maestro. Con su permiso. ¿Cuál ves que a salvajes se ponen a demorarlos? Como yo, ya no digamos. Si quiere elevar una plegaria de agradecimiento. Si ni siquiera pronunciar un simple... Gracias, señor. Antes de llevárselos a la boca. No digan nada. Esas personas están abajo. No ven y nos encuentran. No ven y nos encuentran. Estamos perdidos. No hagas ruido. Ya se fueron. ¿Quiénes eran? Unos testículos de Jehová. ¿Qué? Ya se me dejaban testigos. Ah, ¿por qué los dejaste atrás? Se metieron a huevo. Cuando me di cuenta ya estaban adentro. ¿Qué tal será? Una pareja. Con dos niñas. ¿Qué querían? Hacerme unas preguntas. Convencerme de no sé qué cosas. ¿Y te convencieron? No creo. ¿Notaste algo sospechoso en su ruido? Como que no queriendo, anduvieron viendo por acá y por allá. ¿Y qué cosas te preguntaron? Él me preguntó si creía en Dios. ¿Y qué le contestaste? Que no sabía. ¿Qué más? Pues, me dijeron que cuál era mi religión. ¿Y? No, pues les dije que no sabía tampoco. Les dije que no sabía nada de nada. Que mejor no me hicieran las preguntas y se fueran. Pero son muy necios. A huevo. Querían convencerme y convertirme. Tuve que sacar los embujones. Entonces sí eran testigos de Jehová. ¿Y los testigos que testifican? No sé. Creo que son sus músicos. Así se llama el grupo los testigos de Jehová. Pues nunca los he oído, ¿eh? Ni he visto discos suyos por ahí. Pues creo que son muy famosos. Y pues, sobre todo, ¿eh? Era un polis disfrazado. No, que no. Está buenísimo. Váyanse a comer a otro lado, par de dragones. No se han puesto a su hijas en el mundo. ¡Vamos, largo! ¡Ven, ven, ven! ¡Llevan los panes para copértelos todos! ¡No lo harán! Saben que volvería a castigar. No sé por qué tan pelear en tenerlos aquí. ¿Pero? Bueno. Por eso te sigue buscando la policía. Ya lo sé, ya lo sé. Es más, ¿sabes una cosa? ¿Qué? No te lo dije antes porque estaban ellos aquí. Pero tenías razón. Los que vinieron no eran los testículos de Jehová. Eran unos detectives. No sabía. Están sobre mis pasos. ¿Cómo sabes que eran detectives? Porque los vuelo. Los olí. Hicieron detectives porque los huyeron. Algo los estuvo antes de que llegaran a las esceneras. Y no lo hicieron, pero iban a subir. Fue mi padre. Él los estuvo para salvar. Sí, ha de haber sido él. Oye, ¿y quién fue regresé? Si no regresan ellos, regresarán otros hasta que te echen el guante. O sea que para ti acabarán en juntarme, ¿verdad? Un día te echarán el guante. Acuérdate que ya no existe la impunidad. Ah, eso crees tú. Pero no, a mí nunca me atrapan. ¿Por qué no nos vamos de aquí? Hay que huir, ponernos a estar. No, 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 no. Esta es mi casa. Y la de mi padre. Sé que él me protege. Que me pondrá salvo. Hace lo que pase. Y venga quien venga. En fin, ahora vete y déjame solo. Debo prepararme para concentrarme y para hacerle la adoración. Ay, va a haber adoración. Qué bueno. Sí, es sábado. Pero... Ándale, obedece. Anda, ándale. Y te guardamos dos panes, ahí están. Y ahora dos, perciaron cinco. Dice la dieta. Se ha comido como diez. Él es una grotona. Sigue comiendo así y no te lo harás de reventar como un globo. Mírate, pareces ballena. No puedes ni hablar de lo atragantada que estás. Yo ya estoy hasta la madre de comer solo pan. De la guerra no sale, Dimo. Y de aquí sí. ¿Quién sabe? A lo mejor. Bueno, no es a fuerza que tenga que ir a la guerra o quedarme aquí. Puedo irme a la calle. Ni tú ni ella pueden salir de aquí hasta que lo ordene el Mesías. Ya lo saben. Ay, pero ¿quién es su padre? Yo nunca lo he visto. Es el único... el omnipotente. No lo conozco. Sí, lo conoces. Y conoces a Blas, lo conoces a él. El Mesías. ¿Por qué? Nada más porque convierte tierras en panes. ¿Por qué no las convierte en visteces o en pescados? Porque no debe, porque son seres vivos y los cadáveres no deben comerse. Yo ya no creo que sea el Mesías. ¡No! Prometió liberarnos y nos tiene aquí como prisioneros. Les voy a poner estas cadenas. ¡Ahora sí, conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué va a ser el Mesías? ¡Ay, qué va a ser el Mesías! Yo ya me di cuenta de que no es más que un delincuente. Oye, ¿y quién es ser el Mesías? ¿Quién es? Ser el Mesías es ser salvador, redentor, liberador del pecado. ¿Redentor? Sí, quiere decir que redime. O sea, que limpia, que purifica. ¿Qué purifica? Es todo lo que sea. Entonces sí no es el Mesías. Porque si purificara, hubiera empezado por purificar el agua que nos da. Está llena de lombrices. Al principio sí creí que era el Mesías. Por eso dejé que me trajera aquí. Ay, hablaba bien bonito. Como un iluminado. Como un santo. Me daba clases de religión y moral cristiana en el internado. Yo era su alumna favorita. Ah, yo te había contado. Un día me dijo que había estado observándome. Y que se había dado cuenta de que yo era muy virtuosa. Y que tenía dotes de sangre. ¿Y si eras muy virtuosa? ¿Por qué va? Me tiene una muy desmadrosa. Yo no veo que sea templo. Yo ya no le digo nada. Lo que quiero es salir de aquí. Sí, huir. Sí, pero ¿cómo? Oí decirle que mi papá había aceptado pagar varios millones de pesos por mi rescate. Chale. Ay, ya recibió el dinero. Lucas fue a recogerlo. Yo vi cuando llegó con dos costales llenos de azúcar, llenos de dinero y se los entregó a Blas. Luego, oí que le pegó una cantidad y como no piso la acela, se fue bien enojado. ¡Qué gacho! Digo, si ya recibió la lana, ya debería de haberse soltado. Si es que, ¿cómo dices? ¿Te secuestró? Dino que secuestró. No, a mí no me secuestró. El Iquiqui me encontraron en la calle. Me cogieron un brazo cada uno. Me subieron a un coche. Me cubrieron los ojos con un trapo. Me trajeron la tira. Y me encadenaron. Luego Blas se dio cuenta de que no era yo al que quería. Por eso digo que no me secuestró. Me trajo por equivocación. ¿Por qué no me cogiste fuera? Mira, Cánchez. Yo soy mujer. Y ninguna mujer es inflexible con el hombre que le gusta. ¿Qué? ¿Tú crees que... que le gusta la tira? Te pusiste muy guapa para la ceremonia. Kiki, hasta pareces otra. Pero fue la misma. ¿Me gusta más guapa que nunca, Cánchez? ¿Qué guapa es poco? Yo diría que hermosa. Estás más hermosa que nunca. Bueno, ya no hay que hacer esperada al maestro. Así de hermosa como estás ahora. Voy contigo donde sea. Porque donde quiera que me lleves... es el cielo. ¿Y ahora qué te pasó? Estás tan bella, Kiki, que no seas esplendorosa como una luna llena. ¡No! Más que eso. Como todo el cielo estrellado cuando... Tiritan azules los astros a lo lejos y el viento de la noche gira en el cielo y canta. ¡Oh! ¡Oh! Tにな toque. Ah, oh! Gracias.